Dani, hoy frente a Dios, con tanta gente que quiero y amo, te prometo mi amor eterno. Llegaste a mi vida cuando estaba aprendiendo a vivir. Me ayudaste a crecer como persona, como mujer y hasta como profesional. No estaría donde estoy hoy si no fuera por tu apoyo y confianza. Y la unión que presenciamos hoy de Armando y Daniela nos llena de mucha felicidad y por ello lo celebramos. Tome sus copas. Quiero brindar por mi adorado hijo y mi nueva hija. Los quiero mucho. Gracias.